Lindo tierra mía, es triste regresar en estas circunstancias, el haber perdido a mi madre es un golpe tan fuerte. Madre mía, tu partida es un dolor tan grande que tengo clavado en el pecho y siento que me está matando, estoy muerto en vida sin ti, ¿por qué te fuiste y me dejaste en este hoyo tan profundo? ¡Asesino! ¡Gracias!